Hola, hola, ¿cómo están? Soy Chuni. Estoy re contento. Estoy paseando cerca de las casas quintas de papá. Papá tiene cuatro casas quintas. Y recién fui a una y no me dejaron entrar. Le dije, soy Chuni Junior. Y no me dejaron entrar. Una minita. Una minita más. Bronquachito. Hola, ¿cómo estás? Ay, una minita. ¿Cómo estás? Estoy bien, pero ¿cómo estás vos? Yo soy Chuni. ¿Cómo te llamás? Ay, me llamo Esther. ¿Vas para Capital? ¡Se llama Esther! ¿Qué pasa? ¿Te pica ahí? ¡Me toca el hombrito! ¡Me está tocando el hombrito! Hombros, hombros, Chuni Junior. No sé si me conocés. ¿Me conocés? ¿Y vos vas para Capital ahora? Sí, voy a Capital. Tengo tatuajes. Que me encantan los tatuajes. A mí también, por eso me dicen mucho. ¿Y hasta dónde vas hasta Capital? ¡No sé! ¡Ah! Ando con mi papá. Hace un ratito hablaba con mi papá. Ah, ¿y tu papá que tiene caballos? ¿Por eso estás por acá? Tiene caballitos, sí. Tiene una con Stutt. ¡Me está tocando mucho los brazos! Por favor, no me distraigas. Soy un conductor responsable. ¿Sabés qué? Voy a ir caminando. ¿A dónde? Igual en la rotonda, ¿viste? Saliendo de la ruta. Sí. Que por ahí me cruzo a alguien con caballo y me lleva igual. ¿Así acá está bien? Sí, perfecto. Así. Acordate, soy Chuni. ¿Querés mi teléfono? Eh, sí, sí. Anota. Dame tu teléfono. No, no, no. Dame tu teléfono. Gracias. Sí, soy Chuni, no te olvides. No, no, boludo sos, boludo. Sos boludo. Chau. Me parece que la conquisté. Me encanta.